¡Suscríbete al canal! Pues mira, el reto del X es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que dejar su me gusta y tienen que comentar la palabra, por favor no te enfades, calvo Pues chicos, ya habéis escuchado, lo habéis suficiado para más diversión y comentado la palabra calvo Claro, es que no lo digo, o sea, yo... Elías, ¿sabes que siempre en los comentarios ya me dicen eso? Me dicen calvo, calvo, calvo Ya, ya, pero que a mí me da igual que sea calvo y feo y da igual también, pero lo digo por lo que apuesto más Sí, pero a ti no te lo ponen, a ti no te ponen feo A lo mejor sí, no tengo ni idea, la verdad Me imagino, habrá alguno que me amefeo, supongo, algunos, en varios Vale, pero ¿qué pasa con Masi? ¿Qué tiene que ver? Aquí Ah, no, que he puesto la palabra calvo por lo que he visto ¿Cómo que has visto? ¿Se ha rapado? Bueno, pero vamos a ver lo del experimento ¿Se ha rapado? No, no se ha rapado, no, ha puesto un cartel ¿Cómo que ha puesto un cartel? ¿Dónde? Es que mejor no lo mires ¿Dónde ha puesto el cartel? En su casa, pero no lo mires A ver No lo mires, Pancry, que no te va a agradar, Pancry ¿Pero por qué no me va a agradar? Vamos a ver, seguro que habrá puesto... Esta ya no es mi casa Esta ya no es mi casa Fuera vecinos calvos Parece que se ha mudado porque no... ¿Pero y dónde se ha podido mudar? No tengo ni idea ¿Elías? No, no, aquí hay que decirle, vamos, un montón de cosas A ver, ven, ven, tranquilo, ven un momento Vale, vamos a preguntar... No, Elías, vamos a preguntar a los aldeanos, que seguro que saben algo Hombre, o sea, es que los aldeanos son como las marujas, ¿sabes? O sea, las marujas son... Sí, como las ancianitas, ¿no? Que lo saben todo Esos, las aldeanos, los pueblos Siempre están hablando de todo El cotilleo, ¿no? Los chismes Pero no quieres saberlo del experimento Llevo trabajando 37 horas en él Me he quedado sin dormir para poder venir hoy a enseñarte A ver, a ver si... Si los aldeanos nos dicen el chisme O sea, ¿dónde está el Masi? Bueno, pues nada, venga, vamos a ver lo de Masi Oye, aldeanos, ¿sabes dónde está Masi? Aldeanos Aldeanos Aldeanos, a ver, uy, este de aquí El obrero, el obrero, además construye casas, este Oye, ¿sabes si ha venido aquí algún amigo? Ah, plátano ¿Cómo? Plátano Plátano, sí El plátano Detrás ¿Cómo que detrás? No, este no, no es un plátano podrido No, no, yo soy Elías, de hecho soy alérgico Soy todo lo contrario Detrás No se referirá Eh, no No A esto Eh, Elías No se referirá Voy a tocar, a ver, la puerta Toca, 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 toca No se referirá No Qué buen programa de televisión Eh Masi Ya me quiere tocar la puerta de la aldeana otra vez Que no quiero, que no quiero cultir ¿Qué haces aquí, Masi? Masi Hola, chicos ¿Cómo que es eso de que no quieres vecinos calvos? Ah ¿Cómo te mudas sin avisarnos? Pankri, es que no puedo vivir al lado tuyo ¿Por qué? Porque me molesta que seas calvo ¿Pero por qué te molesta que seas calvo? Mira, me levanto por la mañana y digo Buenos días, mundo Y de repente Cuando miro hacia tu casa Tu calva me refleja el sol Y me molesta Me llega del sol a la cara Qué bueno, porque los aldeanos tienen una melena impresionante, ¿verdad? Pero es que No, pero a los aldeanos no les brilla la cabeza Porque ellos no se duchan Ah Es verdad que tienen como costrilla, ¿eh? Y encima siempre estoy tranquilo en mi casa Que quiero silencio Y escucho a este gran Ah, es que no tengo novia Vamos a ver, vamos a ver Tampoco, tampoco así A ver, habrá sido algún momento puntual, ¿no? Y luego de repente se pone la música a tu volumen a bailar el danzacuduro De verdad Es que Es que no puedo vivir tranquilo Es que es un temor Tío, pero vamos a ver Pero será Métete dentro, métete dentro Venga Que no te voy a molestar, venga Vivo cerca, pero lejos ¿Podemos verla un poco? Venga Sí, venga, pasad Es una casa humilde, la verdad Pero bueno O sea, prefieres mudarte Para no vivir cerca de Pancri Y vivir en esto En esto, tío Pero estoy bien como en el campo Estoy en el Estrarradio Y esto parece ya mi casa Oye, ¿aquí por qué tienes dos camas? Cuatro, ¿no? Bueno, dos dobles, sí Dos dobles En la habitación de invitados Ah La habitación ¿Y este quién es? Bueno, mira, vámonos Este es mi colega Es inversor Este, mira, no, no es Este, Pancri Usted viene de Binance Ah, vale Que invierte en Binance Ah, entonces Buen colega, buen colega No, no lo ves Si está forrado Y tanto Mídalo Y el que arriba tengo A la sala de entretenimiento Ya veo, ya ¿Te entretienes con él? Este columbio Yo creo que no es De parque No, él es mi amigo A ver Pancri Es que me estoy iniciando En el mundo de las criptomonedas O sea, él me está ayudando Vale, vale Bueno, pues nada Disfruta con tu amigo ¿Y cómo le pagas? Bueno, da igual Venga En comisiones Él se dio una comisión Bueno, nosotros nos vamos Sé feliz en tu nueva casa Chao Bueno, adiós Adiós, chicos Nos vemos, Emo Ese rico Y encima viviendo aparte Ya verás Dentro de poco Esta casa será una mansión Y se ríe Y se ríe Elías Hay que trolearle, tío Hay que Vente conmigo Es que, tío O sea, por favor Es que mientras estaba viendo la casa Porque tú sabes No sé si lo sabes Pero mi casa tiene un punto débil También, obviamente ¿Qué punto débil? Pues que está hecho de madera O sea, todo lo que sea lava No lo quiere ver ni cerca Ah, sí Y esta casa también tiene Mira, bastante elemento de madera O sea, tiene piedra y eso también Pero yo creo que le podemos trolear Con un poquito de lava ¿Lo troleamos entonces? Venga, vamos Con un poco de lava No, yo quiero mucha lava Un momentito A ver Pero muchísima Elías Quiero demasiada lava, eh Vale, pero no te preocupes Porque vamos a hacer una cosa Tranquilo Porque vamos a usar lava falsa Al principio, ¿vale? Vale Después va a haber lava real también Toma Vale, vale, vale Me gusta Y tengo un montón de cubos Esto sí que es lava de verdad A ver, mi idea es Si quieres Hacemos como un recuadro Lo único que habrá que Habrá que picar un poquito Hacia abajo también, ¿sabes? Vale, vale, vale Como que hundimos su casa En lava, ¿no? Eso es Me gusta muchísimo La idea, Elías Me gusta muchísimo Eres un genio de lo malvado Sí, la verdad que se me da bien No te voy a mentir Vale Empezamos aquí Eh, a ver Sí Sí, más o menos Aquí está bien, ¿no? Sí Vale, vale, vale Enterramos, enterramos Lo que pasa es que hay agua cerca No, pero justo, justo, justo No pasa nada porque el reborde Va a ser agua O sea, lava falsa, ¿eh? No Eso no se convierte en obsidiana Ah, vale, vale, vale De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Lo tenemos Uy, creo que me he pasado un poco ¿Qué te has pasado? Ah, no Lo has hecho perfecto Vale ¿Lo has hecho perfecto? Sí, sí Vale, bien, 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 bien Es que cuando Vale, ahora lo vamos a quitar Yo voy a ir quitando eso también Cuando es trolear, Elías La verdad que se me da un poco bien También te digo, ¿eh? Son muchos años troleando Soy muy troll Ya sabes Troll, troll, troll Eh, necesito a lo mejor también un pico Para la piedra No te preocupes Que traigo una herramienta ¿También una herramienta? Sí La Elías herramienta Let's go Let's go Let's go Vale, ¿hago ya el reborde de lava? ¿O todavía no? Un poquito más Mira, es que con esto Se quita muy rápido ¿Un poquito más hondo, entonces? Mira, mira Mira Cuidado, ¿eh? Hop Hop Opale Bueno, bueno, bueno Hop Jajaja Buah, pero esto Vale, vale, vale Yo creo que así ya está bien, ¿no? De hondo Sí Vale Mira, 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 chaval Es que hay una cueva ahí y todo Onda Vale, dale por aquí, dale por aquí, Elías ¿Por dónde? Por aquí ¿Por aquí? Sí ¿Así? Uno más Y uno más Hasta aquí Sí, ahí, justo Vale Vale, perfecto Ahora lo que haremos Ay, no, pero necesitamos uno más de ancho, creo Para hacer el reborde Aunque bueno, como va a ser Como es falso, no te preocupes Se puede Se me ha ocurrido una cosa No te preocupes Vale, 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 vale Vale, vale, vale Creo que te he pillado Creo que te he pillado Bueno, pero por aquí sí está bien Por este lado creo que está bien O uno más ancho ¿Uno más ancho? No, yo creo que está bien Sí, así está bien Vale Por aquí Me ha dado miedo porque digo Ay, Dios mío, que viene lava Que se te cae, que se te cae No Vale Espérate que subo, eh No me tapes por aquí Si no, no puedo subir Vale, vale, sube, sube, sube Por ahí Ya está Vale, hop Ahí, esa es, esa es Perfecto Y ahora esto sí Qué guapo, tío Pero ahora viene la lava de verdad, eh Ahora viene lo bueno, lo bueno Viene lo bueno Aquí sí, aquí sí Aquí sí, aquí sí Vale, a ver Aquí hay que hacer uno más Vale, a ver, un momento Ay, pero no metas eso Que me da miedo Ay, perfecto O sea, cuando salga el más Y se caiga por aquí Va a ser espectacular Vale, cuidado, eh Si es que me lo paso mejor contigo Que con el calvo ese, eh Elías ¿Qué pasa? ¿Has escuchado lo que ha dicho? Está feo Que se lo pasa mejor con él Bueno, claro Es que él también le hace unas cosas Que yo no le hago Pero, ojo Tío, éramos amigos Éramos bros Vale, ya está Dame un momentito En este rato Que hemos estado aquí jugando He ganado 23 céntimos Buah Brutal Perfecto Pankri Vale, entonces Ahora toma un montón de esto Vale, sí Dame Y lo importante son las esquinas Sobre todo Vale, las esquinas Sí, porque las esquinas Lo que va a hacer es que se esparza Y va a haber bastante Ok Vamos a acelerarlo Con agua del grifo Si quieres ve tirando Los cubos Cuando los uses A la propia lava Vale, o sea Voy tirando Aquí, mira Así, Pankri Vale Ok Ok, me gusta Me gusta Me gusta Elías ¿Por qué te ríes así? Elías, ¿estás bien? Yo sí Ah, vale Ah, sí Me preocupas ¿Por? Preocúpate por Masi Casi me quemo Cuidado Bueno, voy a tirar los cubos Y los voy a estirar a la propia lava Vale, vale, vale Aquí está Vale, la primera Bueno, esto lo puedo poner aquí delante No, no, mira Si ya Yo ya he hecho Ya tenemos un reborde entero Bueno, 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 bueno Dale ahí Somos unos genios ¿Ahí te faltaría? Sí, me falta ahí en medio Pero me da cosa Ya está, ya está Ya le he dado Vale, vale, vale Solo por el otro lado Ya está, ¿no? Ah, sí O sea Elías Dime Hemos Hemos enterrado casi la casa en lava, chaval Básicamente Básicamente Qué bueno, tío Qué genios somos Qué genios somos Oye, ¿no crees que empieza a ser un poco de calor en esta casa? Y tienen calor encima Me encanta el troga Mira, mira, mira Cuando gane un par de dólares más Pongo aire acondicionado Pues el aire acondicionado no va a solucionar esto Mira, mira, mira Ya está Completado pancreí Ahí lo tenemos Ya está Vámonos Se va a quemar y todo Qué bonito Bueno, eh ¿Qué decimos para que salga? Eh... Bitcoin a 10.000 dólares Bitcoin a 10.000 dólares ¡Ojo! ¡Oferta, es oferta! ¡Oferta, Bitcoin a 10.000 dólares! ¡Holders! ¿Dónde estáis? ¡Holders! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué siento! Has estumpeado con las criptomonedas ¡Oh, oh! ¡A la más y como sale! ¡Ahora cómo sales, eh! ¡Eh! ¡Ahora cómo sales! ¡No, he puesto lava aquí por fuera de mi casa! ¡Por eso hace calor! ¡Ahora cómo sales! ¡No hemos puesto nada! ¡No! ¡Ha aparecido! ¿Cómo que no? Si estás aquí fuera, les estáis riendo ¡Ha aparecido, Messi! ¿Por qué te has mudado? Y mira ahora ¡Claro! ¿Ahora cómo sales? Esto no estaba antes Esto no puede ser Porque ahora no puedo salir de mi casa Bueno, yo qué sé A lo mejor es lava falsa Claro, pues es que esto Mira, esto parece muy sólido Yo creo que puedes venir andando ¡Claro! A lo mejor ¡Ah, que lava falsa! Sí, es, Messi Me ha troleado algún aldeano Pero, Masi Venga, no me habéis troleado vosotros Porque estáis celosos Porque me he mudado aquí A la esteraradio Y soy feliz con mi amigo Escúchame Masi, esto refleja más que mi calva ¿No? ¿Eh? No, que va Tu calva es como Mira, es como el faro Como el faro ¿Pero será? Venga, Masi Ven aquí Ven aquí Anda, que es lava falsa No, no me quiero que sea lava falsa Mira Mira Anda, pues sí, a ver ¡Ah, que chulo es lava falsa, chico! ¡Ah! ¡Ah, brigao! ¡Ah, mentiroso! Bueno, yo técnicamente no he mentido He dicho que esto es lava falsa y lo es Y es, efectivamente Ahí no me la juego a saltar, ya te digo Hombre Ay, por cierto Tengo que tirar esto Porque, claro Ahora tiene mis huellas Esto también Y esto también Te recomiendo que tires eso Ah, tira entonces Sí Pero oye Ya compramos otro, no te preocupes Y mi móvil Bueno Yo lo he tirado también Y mi maletín que tenía documentos Pero tengo copias No te preocupes Es por el tema de las huellas Porque luego viene la policía científica Ah, vale Y nos puede acusar de homicidio Y esas cosas Oye, mira, encima se está quemando la casa Sí Sí, sí, sí Es un win-win Me encanta Qué bonito, tío Me encanta esto Es poético, la verdad Muy poético Pues nada, chicos Otro de las dos A miro Es ManCraft Sí, 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 sí